El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de México no responderá a cuestionamientos que se den en el marco de la política electoral en Estados Unidos o en cualquier otro país. Acerca de la postura del gobierno de Estados Unidos, nosotros somos respetuosos, vamos a mantener la misma política de cooperación para el desarrollo en el caso migratorio, quiero buscar que la migración sea optativa, que no sea obligatoria, que sea opcional, que no sea forzada por las circunstancias. Asimismo, el titular del Ejecutivo ofreció una opinión como ciudadano y politólogo de los periodos de gobierno. De ninguna manera vamos nosotros a entrometernos en la política interna de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump y vamos a mantener también una actitud de respeto hacia su gobierno. Bueno, ya inició el proceso electoral por la reelección. Yo creo que se tiene que revisar, no sólo en Estados Unidos, en otros países, la duración del gobierno, los periodos del gobierno, política es tiempo. Yo considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente, no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección. En conferencia de prensa este martes 5 de febrero, el primer mandatario informó que en los próximos días presentará medidas extraordinarias de apoyo a petróleos mexicanos. Por lo mientras, continuará la vigilancia. Ya vamos saliendo del plan de combate al robo de combustible, porque ya se está normalizando el abasto, ha bajado considerablemente el robo, esto nos tenía ocupado, ya están establecidas las bases, no vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos. Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex, es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo. Entonces vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex. Asimismo, se comprometió con periodistas y con la ciudadanía a garantizar la seguridad. Estamos luchando todos los días para pacificar al país, para que no haya violencia, que nadie sea ofendido, agredido, amenazado, secuestrado, asesinado. Es nuestra ocupación, no sólo es nuestra preocupación. Quiero garantizarles a ustedes y a todos los ciudadanos de que ya el Estado no va a formar parte de la delincuencia. Hay una línea divisoria, hay una frontera. Estoy pendiente para que ninguna corporación del Estado se dedique a delinquir, a separar completamente lo que es el Estado de la delincuencia. Respecto al tema de la Comisión Federal de Electricidad, López Obrador enfatizó que la propuesta estará a cargo de su director, Manuel Bartlett. Acerca de los programas de la Comisión Federal de Electricidad, quedamos de que va a hacerles una propuesta el licenciado Manuel Bartlett sobre el plan que se está llevando a cabo. Es interesante este plan para recuperar a la Comisión Federal de Electricidad, que está muy afectada, la dejaron maltrecha, igual que Pemex, porque apostaron a destruir a estas dos empresas, las trataron muy mal. Pemex, lo dije la vez pasada y lo repito, es la empresa más saqueada en el mundo. Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad van a ser fortalecidas, o sea, todo el gobierno que represento está decidido apoyar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. A Pemex no le van a faltar recursos, no va a haber disminución en inversión, va a tener Pemex muchos recursos, voy a anunciar, les adelanto, a finales de esta semana, principios de la otra, medidas de apoyo a Pemex extraordinarias. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.